Día a día migrantes exponen su vida cruzando la selva del corregimiento de Capurganá que conduce al país de Panamá. En medio de esa hazaña pasan por la casa de una pastora de una iglesia cristiana quien les predica y les regala su bendición. Para que comprendan que hay un Dios poderoso y que el único que tiene vida y vida eterna se llama Jesucristo, el Hijo de Dios del Altísimo. Que el Dios su vida para todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna. Con todo no, porque a veces estoy ocupada en otros lugares y no puedo con todo. Pero todos los que cruzan por aquí, la mayoría, así les hablo de la palabra de Dios. Este corregimiento se ve grave afectado por los constantes migrantes, según el concejal del mismo. La canciller anunció la exportación. De cinco lanchas aumentaron aproximadamente a 14 lanchas diarias saliendo desde el truco de Capurganá. Nos ha afectado un poco en el tema de la salubridad y en el tema de la basura. Siempre llegan, van dejando su basurero, pero afortunadamente ellos llegan y una vez salen para su montaña. Así que vamos a ver, esperemos que el gobierno tome prontas medidas al respecto y acabemos con este flagelo que nos tiene afectado a todos. Correctamente, afortunadamente, afortunadamente para nosotros aquí en Capurganá no se quedan acá. Ellos bajan del puerto y de una vez derecho para el monte. De ahí lanchas que cogen 45 personas, hay otras que cogen 70, otras que cogen 80. Así que suma 14 lanchas diarias después que la canciller se pronunció. Los habitantes del corregimiento de Capurganá esperan que el gobierno solucione este problema y que disminuya la cantidad de migrantes.